Hola, hoy vamos a desbloquear un Samsung Galaxy A3s Antes del desbloqueo del A03s vamos a necesitar un segundo celular con usuario de Galaxy Store Después tenemos que en ese segundo celular tener instalado este programa El Package Disable Pro Donde lo encontramos, ese programa lo podemos sacar de la página de GSM Neo Que está acá, es el verde, no el azul O si no anda la página de GSM Neo, hay una segunda página que es frpgblocknet.net Donde también lo podemos sacar Después que lo tengamos instalado vamos a ir a Ajustes A Nube y Cuentas Copiar y Restaurar Y hacemos una copia de seguridad Una vez que tenemos hecho eso, podemos comenzar a hacer la restauración del desbloqueado del Galaxy A3s Para comenzar Vamos a iniciar He leído Siguiente Y nos dice que se realiza un intento no autorizado de restablecer el dispositivo Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi Conectamos Y la que se conectó Vamos a apretar al mismo tiempo el volumen más y el menos Bueno, cuando ponga, hay que poner usar Si ponen usar, van a tener que hacer un formateo nuevamente en celular Una vez que pusimos usar, otra vez apretamos más y menos al mismo tiempo Y hacemos una L invertida Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida A veces no, no, no es fácil el primer intento Te damos la bienvenida O si no tenemos que avanzar Y vamos a avanzar Siguiente 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 Botón Exploración Des Siguiente Eso Una vez Siguiente Y dos veces Una vez Siguiente Siguiente Y dos veces Todo listo Comandos por voz Comandos Y seguimos intentando Igual en cualquier otra pantalla Ahí está Podemos probar la L Desde que está encendido Pero acá a veces es justo también Tocar dos veces para activar Bueno, y ahora apretamos Mientras la aplicación está en uso Y decimos rápidamente Abrir asistente Abrir asistente Y después Abrir asistente Abrir asistente Abrir asistente Una vez que abrió YouTube Una vez que abrió YouTube Apretamos nuevamente Volumen Más y menos Al mismo tiempo Pantalla apagada Pantalla encendida Pantalla apagada Pantalla encendida Se desactivó Se desactivó Tom Back Una vez que la desactivamos Tocamos la lupa Y ponemos FL 8006 Y nos van a aparecer Cualquiera de estos videos Que es De la tabla de Movistar Tocamos uno Bajamos Y acá abajo Hay dos direcciones Cualquiera de ellas Porque a veces La de GSM Neo No funciona Tocamos Una Hoy no estaba funcionando Pero son iguales Exactamente iguales Cuando estamos acá Tocamos settings Y vamos a entrar En los ajustes Del teléfono Abrimos Para poner la cuenta Samsung Y ahora Ya pausa Una vez que pusimos La clave Siguiente Aceptamos 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 Y ahora Nos va a mandar un código A donde ya tengamos registrado Nuestro usuario de Samsung Si no Está dentro de lo que está ahí Tenemos que tocar No recibió Y elegimos a qué número Nos mande un mensaje de texto Ahí me llegó Ahí me llegó 5, 3, 8 9, 8, 2 Aceptamos Continuar Vamos a ir a cambiar Salimos de cá Ahora Vamos a accesibilidade Perdón Accesibilidades Accesibilidad y acá vamos a donde dice interacción y habilidad, menú de asistencia, lo debilitamos elementos del menú, perdón, activamos, elementos y vamos a borrar todos menos los tres puntitos, así que borramos, borramos todo hasta que queden solamente los tres puntitos, ahí, y ahora salimos de acá salimos de acá, salimos de acá, y volvemos a ajuste, y ahora vamos a ir a cuentas, cuentas y respaldo, y lo que tenemos que hacer es restaurar datos, y apenas tocamos restaurar datos, tocamos los tres puntitos rápidamente, restaurar datos, volvemos uno para atrás, si nos quiere actualizar hay que hacerlo hasta que nos dé esta pantalla sin querer actualizar, destildamos todo y solamente tocamos aplicaciones, no vamos a buscar la aplicación que necesitamos en particular, porque si no trata de actualizar, restaurar, instalar, esto va a tardar un cachito, así que vamos a esperar que termine, una vez que termina de restaurar los datos, salimos, salimos, y en ajustes vamos y apagamos el wifi, una vez que lo apagamos, salimos, y vamos a ir a privacidad, administrador de permisos, almacenamiento, después vamos a tocar los tres puntitos, mostrar sistema, y vamos a buscar el programa que instalamos en el otro teléfono, tocamos ahí, y permitir administración de archivos, permitir, salimos, salimos, y salimos, y volvemos a la página de gsm.neu, y ahora buscamos esto, pero el link, que está más abajo, tocamos el link, agri, en avio, activar, he leído, acepto, y ahora nos va a tirar error porque no tenemos el wifi conectado, ahora, cuando nos da la opción, settings, retri, wifi, volvemos a habilitar, retri, 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 hasta que, cuando termine conectar, va a terminar el proceso, ahí está, habilitó el NOX, bueno, una vez que, llegamos a esta pantalla, tocamos la lupa, y ponemos C, y vamos a ir a configuración de Android primero, y vamos a poner, DISA, y volvemos para atrás, y vamos a ir a existente configuración, y vamos a tocar, Clear Data, y volvemos para atrás, volvemos para atrás, y esperamos, a que avance la instalación, aceptamos, omitimos, finalizamos, y en la que estamos acá, vamos a la pantalla principal, vamos a ajustes, administración general, restablecer, restablecer valores predeterminados, restablecer, eliminar todo, y nos va a pedir la clave, de la cuenta Samsung, que usamos, al principio, voy a pausar, una vez que pusimos la clave, ponemos realizado, y aceptamos, y esperamos que, se reinicie el teléfono, una vez que se reinicie, tocamos iniciar, he leído, siguiente, omitimos, porque ya nos deja omitir, no copiar, siguiente, más, más, aceptar, omitimos, saltar de todos modos, siguiente, omitir, omitir, y finalizar, y con esto, nos queda, ya desbloqueado, nuestro, Samsung Galaxy A3s, así que, bueno, espero que les sirva, no dejen de suscribirse al canal, tocar la campanita, para saber cuando hay nuevos videos, y nos vemos en la próxima, chau,